Grupo Su Casa Construyendo viviendas accesibles para las familias panameñas Hoy nos presentan Mallorca Park Village Un conjunto de tres torres de apartamentos Que le ofrece la seguridad y cercanía que usted necesita Cada torre consta de cuatro apartamentos por piso Cada uno de dos recámaras con uno y dos baños Con dimensiones de 67.79 a 74.96 metros cuadrados Es un conjunto cerrado con muro perimetral Portón eléctrico y garita de seguridad Con acabados de lujo como finos pisos Y azulejos importados en la cocina y los baños Cocina con mueble base y aéreo Walking closet en recámara principal Y puerta principal de metal Y qué mejor que su excelente ubicación con acceso a la vía transísmica Y al corredor norte Y por supuesto, muy cerca de la estación del metro También cuenta con un estacionamiento por apartamento Ascensor, gas común, tanque de reserva de agua Área social con piscina privada Y muy cercano al nuevo Mall de los Andes Nosotros tenemos el modelo y el proyecto Que mejor se ajusta a sus necesidades Nuestra experiencia de 45 años Es garantía de calidad para todos nuestros clientes Ven y conócelo, son 45 años haciendo proyectos de vida Tenemos bonos especiales solo por este mes Aprovecha y ven a buscar el apartamento de tus sueños Ubicado en Condado del Rey Cerca de innumerables facilidades comerciales Y con un estilo moderno, elegante y familiar Se encuentra nuestro proyecto Condado Country Club Con una excelente distribución En sus apartamentos de 96 metros cuadrados Con dos recámaras 113 y 122 metros cuadrados Con tres recámaras Todos con dos baños Cuarto y baño de servicio Y un balcón Cuenta con espacios eficientes Y acabados de la más alta calidad Para que usted y su familia Disfruten de una vida placentera y agradable Este proyecto cuenta también Con una elegante garita de seguridad Con dos carriles de entrada y salida al residencial Dos elevadores de alta velocidad por torre Sistema de alarma contra incendios Tanque de reserva de agua Gas común Planta eléctrica para áreas comunes Estacionamientos para visitas Previsiones en los apartamentos Para aires acondicionados tipo split Y calentador de agua Su diseño fue concebido Para gozar de un ambiente seguro y acogedor Cualidades que se unen con un entorno de esparcimiento Con diversas amenidades Como su inigualable área social De aproximadamente 17 mil metros cuadrados Innovadora y moderna Casa Club Con espacioso gimnasio con baños Salón de fiestas Lounge para juegos Salón infantil para los más pequeños Piscina para adultos y niños Área de juegos infantiles Barbecue Senderos peatonales Áreas verdes Y jardinerías Condado Country Club Un proyecto ubicado en una zona céntrica y segura Que le brinda a usted y a toda su familia La alegría de vivir cerca de todo En Global Bank pensamos en su seguridad primero Soy Fabio Campos En el día de hoy queremos compartirle Algunos consejos de seguridad Para el buen uso de su tarjeta de crédito Global Bank presenta Global News Guarde siempre su tarjeta de crédito En un lugar seguro Considérela como si fuera dinero en efectivo O cheque Al seleccionar un PIN No utilice ningún número o palabra Que esté en su billetera o bolso Tales como su nombre Número de teléfono O fecha de nacimiento Revise periódicamente su estado de cuenta Para verificar sus transacciones Comuníquese con su banco Si nota alguna irregularidad Si recibe una tarjeta de crédito de reemplazo Destruya su tarjeta anterior Comuníquese con su entidad bancaria En caso de extravío de su tarjeta de crédito Robo O si sospecha Que se utilizó sin su autorización Muchos fraudes se llevan a cabo Al utilizar su tarjeta de crédito Por teléfono o en internet Por eso le recomendamos Poner atención A los siguientes consejos Primero Evite proporcionar el número De su tarjeta de crédito Por correo electrónico O por teléfono A menos que sean sitios reconocidos Y seguros Y segundo Luego de una transacción Con su tarjeta de crédito Por internet Asegúrese De finalizar la sesión Y para finalizar El segmento de hoy Algunos consejos Al utilizar la tarjeta de crédito En los cajeros automáticos Preste atención a personas Con actitud sopechosa Cerca de los cajeros automáticos Si ve algo fuera de lo común Cancele la transacción Y retire su tarjeta Considere que una persona de confianza Le acompañe al utilizar El cajero automático En horas nocturnas Asegúrese Que nadie vea su PIN Cuando lo ingresa No muestre el dinero en efectivo Y guárdelo Al finalizar la transacción Y por último Y muy importante Denuncie cualquier delito A su entidad bancaria Yo soy Fabio Campos Y espero que estos consejos Sean de su utilidad Hasta aquí Global News Global News Llegó a ustedes Gracias a Global Bank ¿Sabe usted que la mayor parte De los servicios básicos Que son vitales Y de uso diario Llegan a su alcance A través de tuberías? Hoy les presento Una empresa dedicada A servir a la industria De la construcción Brindando la mejor calidad En sus productos Su nombre Tubotec S.A. Tubotec S.A. Es otra empresa Del prestigioso Grupo Metales Dedicada a la fabricación Y distribución De tuberías de PVC Principalmente Para sistemas de agua potable Y sanitario Recolección de aguas pluviales Y aguas negras Drenajes agrícolas Y conducción De cables eléctricos Y telefónicos Garantizando su producción Con tecnología de punta Cumpliendo con las normas Internacionales de fabricación Y estándares de calidad Tubotec S.A. Se consolida Como línea En la fabricación De tuberías de PVC Con nuestros productos Como Tubocor Tuberías de gran diámetro Y doble pared Para calzariado Pluvial y sanitario Tubotec Tuberías para manejar presión Aquamax Tubería de CPVC Para agua caliente Tuboconduit Tubería para uso eléctrico Drenacord Tubería flexible Para colectores Y drenajes Además Contamos con el más variado Y surtido inventario De accesorios Para sus instalaciones Nuestro equipo Le ayudará A resolver sus dudas Para garantizarle Su inversión Y que su tubería Tenga una vida útil Más prolongada Tubotec Una empresa Con proyección internacional Y orgullosamente 100% panameña Vivir en un ambiente Seguro y tranquilo Con todo el confort Y exclusividad Que usted se merece Es la propuesta de vida Que nos hace la inmobiliaria Pacific Hills Con su nuevo proyecto Pacific Park Towers Ubicado a pocos metros De la avenida Transísmica Y Ricardo J. Alfaro Muy cerca de todo Conjunto de tres torres Con amplios apartamentos De diferentes tamaños A escoger Desde 90 A 162 metros cuadrados Junior penthouses Desde 219 metros cuadrados Con bondades De más de 5.000 metros cuadrados De zonas verdes Cuenta con Área de juego para niños Cancha de tenis Cancha múltiple Área social individual por torre Con Piscina para adulto Y niños Gimnasio Salón de eventos Sauna Y amplias terrazas Sea parte de este sueño Invierta en su futuro Y goce de todos los beneficios De vivir En un apartamento Con una incomparable ubicación En un entorno autosuficiente Y rodeado de importantes servicios Pacific Park Towers Contáctenos al 321-0111 O 6983-9897 Con todos los valores agregados De un área moderna y segura Brisa Marina es una excelente opción Para los que buscan vivir en la ciudad Cerca de la naturaleza Y cerca del mar Brisa Marina Es un edificio de 29 pisos Que le ofrece apartamentos De 170 y 190 metros cuadrados Con 4 apartamentos por piso De 3 recámaras Y 3 baños y medio Sala Comedor Cocina Lavandería Cuarto Y baño de servicio Sus acabados de gran calidad Resaltan la belleza y comodidad En su apartamento El edificio cuenta con Planta eléctrica Tanque de reserva de agua Área social con piscina y gimnasio Salones de fiestas Y dos estacionamientos Por apartamentos Con opción de depósitos Para la venta Ahora usted tiene la oportunidad De ser parte de las selectas familias Que compraron en Brisa Marina Un proyecto con hermosas vistas al mar Y toda la exclusividad Que le brinda Costa del Este A nivel mundial El 50% de los hombres Nos vemos afectados En algún momento Por la calvicie Yo decidí tratarme En la clínica dermatológica de Rosemena Porque al conversar con ellos Me inspiraron confianza Me brindaron un procedimiento seguro Y con óptimos resultados La microcirugía capilar Es la técnica más novedosa Más moderna Que existe en la actualidad Para suplir la deficiencia de pena Y esta es una técnica Ambulatoria Con anestesia local Segura No dolorosa Se le aplica la anestesia En el sitio Donante Generalmente En la región posterior De la nuca De donde se saca El pelo Que vamos a utilizar Para ponerlo En cualquier parte Del cuero cabelludo Dependiendo de las necesidades De cada individuo De cada paciente Sin embargo De esta técnica Logramos una forma definitiva Rellenar Esas áreas Que no tienes pelo A los 6 meses Ya no se te nota Que te pusimos pelo Ya es un pelo Igual que el que tienes En la actualidad Te puedes bañar En la piscina En la playa Te puedes peinar Te lo puedes alar No tienes ningún trastorno En la clínica Dermatológica Arosemena Tenemos para ustedes Los más avanzados Tratamientos dermatológicos Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Todos en esta empresa Somos una gran familia Y a nuestros clientes Los consideramos parte de ella Grupo Sanetatos Les desea a todo Panamá Toneladas de paz Amor Y una ¡Feliz Navidad! Baby Castile nos presenta Su nuevo detergente líquido Que le dejará su ropa suavecita Y con un agradable aroma a bebé Baby Castile Especialmente formulado Para lavar y cuidar La ropa fina y delicada De toda su familia Contiene suavizante Es hipoalergénico Y no maltrata su ropa Detergente Baby Castile Mayor contenido A menor precio Porque tu familia lo merece Ensenada es un hermoso proyecto de playa Ubicado en Lago Mar Y hoy me encuentro con Pamela Para darnos más detalles De los avances de este proyecto Pamela, bienvenida Gracias Marí Gracias por venir a nuestro apartamento modelo Hoy en la inauguración de él Ensenada va a contar con diferentes PHs En la entrada del proyecto vamos a tener el PH Los Galeones Que va a estar conformado por edificios de 6 y 3 niveles Vamos a tener 6 apartamentos por piso De 1 y 2 recámaras Va a tener su propia área social Luego tenemos el PH Malecón Son edificios de 5 y 6 niveles frente al mar Tenemos apartamentos de 2 a 4 recámaras Van de 118 metros cuadrados A 153 metros cuadrados Y que mejor que una feliz compradora Para darnos su testimonio Nosotras decidimos pues Comprar en Ensenada Principalmente porque conocemos el grupo Que lo respalda Creo que una de las cosas más importantes Cuando uno va a hacer un tipo de inversión Es el saber que vas a estar trabajando Con gente que ya ha tenido una experiencia Que han sido exitosos en lo que llevan a cabo Visítenos en nuestra sala de ventas Y conozca nuestro hermoso apartamento modelo Los esperamos Recuerda cuando instalar una lámina de Gibson Era una tarea tediosa y lenta O clavar en una superficie dura Era algo casi imposible Eso es cosa del pasado Porque ahora Metal Pan ha traído a Panamá La nueva pistola a gas AcuTrack AcuTrack es una innovadora pistola a gas Capaz de clavar en casi cualquier superficie A diferencia de las pistolas convencionales Que tardan casi un minuto para cada disparo AcuTrack puede hacer hasta 30 en el mismo tiempo Esta es una herramienta muy segura Otras pistolas lanzan clavos En cambio AcuTrack solo clava al presionarla Contra una superficie Lo que impide utilizarla como un arma en potencia Otra ventaja de AcuTrack Es que permite cargar más de 30 disparos en pocos segundos Y cada carga de gas es suficiente para 1200 clavos Madera, metal, concreto Nada detiene a la AcuTrack Señor constructor, modernícese y ahorre tiempo y dinero Porque de ahora en adelante su trabajo será más fácil con AcuTrack De venta exclusiva en Metal Pan En Villa de las Fuentes les presentamos Portofino Un inigualable proyecto donde su elegancia y distinción se complementan con una excelente vista panorámica Portofino Portofino, ubicado en un punto privilegiado, le brinda calidad de acuerdo a su estilo de vida Con diseños que cautivan Portofino es un proyecto de dos torres adosadas de 24 pisos Con excelentes diseños y espacios integrales que inspiran Con apartamentos de 108, 117 y 134 metros cuadrados Con elegante lobby de doble altura Seguridad 24 horas Tres elevadores de alta velocidad Piscina para adultos y niños Sala de juegos para niños Terrazas techadas y abiertas Salón de fiestas con cocineta tipo bar Gimnasio equipado Sauna y área para masajes Ya iniciamos construcción Y le aseguramos que Portofino está simplemente a la altura de sus sueños Porque vivir en el centro urbano de Panamá todavía es posible en Portofino Un proyecto más de Grupo Vivir Hola, soy Katherine Chajani de Martínez, presidenta electa de ACOVIR 2014 Me encuentro ahorita en el Club Unión Salón Las Perlas en las elecciones de ACOVIR Para el cargo del desempate de secretaria entre Araceli de Jaén y Nurbis de Simones En esta asamblea de ACOVIR navideña Estamos celebrando con todos nuestros agremiados La última asamblea del año 2014 Y aprovecho la oportunidad Para desearles a todos aquellos corredores inmobiliarios Y promotores de bienes inmuebles Una feliz navidad y un próspero año nuevo Hay proyectos tan exitosos que vale la pena hacerlos una, dos y hasta tres veces Es por eso que hoy quiero mostrarles los avances de Luxor 300 La continuación de Luxor Towers Que le brinda la oportunidad de ser parte de un exclusivo y lujoso proyecto Luxor 300 será una torre de 41 pisos Con moderno diseño arquitectónico Con cuatro apartamentos por piso Desde 94 hasta 465 metros cuadrados Con balcón, sala, comedor, cocina con desayunador, cuarto y baño de empleada El edificio contará con lobby de doble altura, piso de mármol Además, ofrece hermosas vistas del mar y la ciudad Tres elevadores, garita de seguridad con cámaras Terraza abierta y techada Piscina tipo Infinity Salones de eventos Owner Lounge Spa y gimnasio Todos sus acabados han sido cuidadosamente escogidos Con los más altos estándares de calidad y duración Luxor 300 Un estilo de apartamentos contemporáneo y acogedor Situado en el área más céntrica de Panamá Amigos televidentes, nos encontramos en la sala de venta de Torres de Castilla Mónica, bienvenida una vez más a Entorno Urbano Ahora sí, arrancó Torre de Castilla Sí, lo prometido es deuda Ahora tenemos nuestra sala de ventas En frente al proyecto Torres de Castilla en Vía España A sólo unos pasos del Hospital América Y diagonal al cuartel de bomberos de Vía España Así es, iniciamos construcción en julio de este año Y terminamos la primera torre para finales del 2015 Así es de que todavía la gente puede aprovechar precios de preventa Con tan sólo 500 dólares puede separar su apartamento Así que también tenemos facilidades con los bancos locales Para el tema del financiamiento He visto en fotografías que los acabados son fantásticos Claro, yo invito a todos los clientes a que vengan a ver La calidad de puertas, de porcelanato en piso, granitos, en sobres de cocina No sólo internos sino también externos Porque tenemos un área social espectacular Piscina, salón de fiestas, salón de juegos para niños Gazebo, cuencha multiusos Bueno, en fin, un montón de sorpresas para todos los clientes Atendemos de lunes a viernes a 8 a 6 de la tarde Y sábados y domingos de 9 a 3 Así es de que hagan su cita al 396-500 La solución a sus problemas de agua llegaron a Panamá Oeste Con la inauguración de la nueva tienda Aquatec en Arraiján Somos una empresa respaldada por el grupo Aquacorp Un grupo empresarial con presencia en todos los países de Centroamérica Enfocada en productos y servicios dentro del ciclo del agua Nos destacamos por nuestro excelente servicio en cada país donde operamos Ofrecemos tecnología de bombeo Tanques de reserva y bombas de presión Riego residencial, agrícola y comercial Purificadores de agua para su hogar Equipos para piscinas, fuentes y spas Equipos de bombeo industriales En Aquatec somos especialistas en equipos de bombeo Además contamos con sistemas contra incendios Bombas de turbina vertical y en línea Bombas sumergibles para pozos Bombas horizontales y verticales Así como las mejores bombas para drenaje Brindándoles a los clientes de Panamá Oeste Soluciones hidráulicas integrales Con productos de calidad, instalación, garantía y mantenimiento No cabe duda que Aquatec tiene la solución a sus problemas de agua Ahora también en Panamá Oeste Un hombre con estilo sabe dónde buscar En Oscar de la Renta Encuentro siempre lo que busco Si quieres conocer el verdadero sabor de la comida libanesa en Panamá Te invito a Beirut Ponte en forma en Power Club y viaja a Disney Adquiere la promoción de un año de membresía por solo 495 balboas Y participa en la tómbola de unas vacaciones a Disney para dos adultos y dos niños Con hospedaje y entrada a los parques Además conviértete en un socio VIP en donde disfrutarás de muchos descuentos y beneficios Power Club, transforma tu cuerpo Un concepto moderno y minimalista se destaca en Costa del Este Aquí todos sus apartamentos tienen vista al mar Y todavía quedan unos pocos para que usted pueda ser parte de la armonía El lujo y la sobriedad de este proyecto Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este Es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010 Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso Todos con hermosas vistas del Océano Pacífico Con dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados Cada uno con acceso directo desde sus elevadores Apartamentos de 3 y 4 recámaras con su baño y walk-in closet Sala, comedor y un amplio den Cocina con desayunador Cada apartamento cuenta con dos estacionamientos Baño de visitas Cuarto y baño de empleada Área social con dos salones de festejos Gimnasio full equipado Piscinas de adultos y niños Terraza techada y abierta Parque infantil y mucho más Torre Zeus, más que detalles, una excelente inversión Con la calidad de AMT Properties Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá Hoy en día se ha vuelto un poco difícil en Panamá Encontrar apartamentos que estén ubicados céntricamente y a precios accesibles Pero hay algunas excepciones que nos llevan a decir Que vivir bien no cuesta más Por eso le presentamos hoy PH Centennial Un proyecto ubicado en Parque Lefebre A solo una cuadra de la vía cincuentenario Estratégicamente ubicado en la avenida 3ª B Sur, Parque Lefebre Y a tan solo una cuadra de la vía cincuentenario Muy cerca de restaurantes, supermercados, bancos, centros educativos Y todas las facilidades que usted necesita para vivir cómodamente Contamos con tres fabulosos modelos de apartamentos cuidadosamente diseñados Pensando en la comodidad de su familia Apartamentos desde 60 a 67 metros cuadrados Sala comedor con balcón opcional Cocina y lavandería ventilada Con una o dos recámaras con gran privacidad El proyecto cuenta además con dos torres de apartamentos De elegante fachada y arquitectura moderna Locales comerciales con planta baja Lobby individual con portero eléctrico en cada torre Planta eléctrica para áreas comunes Dos elevadores por cada torre Conexión central de gas para así lograr ahorros energéticos Un fabuloso nivel de área social y recreativa Para el entretenimiento de toda la familia Y mucho más Y le tengo un dato Solo quedan 10 apartamentos Y para que no lo piense dos veces Le están financiando hasta un 98% Así que llame ya Inversiones Natacha Y venga a vivir céntricamente en PH Centennial Usted todavía puede tener calidad de vida Eligiendo un proyecto con una céntrica ubicación Amplios espacios y con un excelente precio Esto y mucho más en lo que le ofrece Macedonia Towers Este gran proyecto de los arquitectos Mayol y Mayol Es una opción habitacional ideal Que le brinda cercanía, comodidad y valor a su inversión Conformado por dos torres de 25 pisos Cuatro apartamentos por piso Los cuales se destacan por su alta funcionalidad Apartamentos de dos recámaras de 95 y 101 metros cuadrados Dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería y un estacionamiento Con todos los servicios a su alcance Macedonia Towers hoy nos presenta su apartamento modelo Para que se convenza de por qué este es el proyecto que usted necesita Con una hermosa área social ubicada en el nivel 25 Que incluye piscina para adultos y niños Terrazas abiertas y techadas Salón de festejos y un área de parque para niños Garita de seguridad, planta eléctrica Dos elevadores por torre, gimnasio y estacionamientos de visita Garantizar su inversión es posible si sabe elegir el proyecto adecuado Y Macedonia Towers es una oportunidad que solo le ofrece a MT Properties Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá Ubicado en uno de los puntos más altos de Carrasquilla Hoy les presento un proyecto diseñado pensando en su tranquilidad y estilo de vida Su nombre, Vista Verde, una exclusiva torre de 26 pisos Donde le aseguro que la felicidad, la vista y tú serán los mejores aliados Sus modelos van desde 70 a 82 metros cuadrados Con 2 y 3 habitaciones Todos con 2 baños, sala comedor, cocina y lavandería Además contará con un majestuoso lobby Dos elevadores de alta velocidad Estacionamientos para visitas Seguridad las 24 horas Sistema de gas común Alarma contra incendio y sistema de rociadores Este proyecto también le ofrece Piscina para niños y adultos tipo Infinity Área para gimnasio Terraza techada y abierta Salón de fiestas Área de barbacoas Y área de juego para niños Ven a vivir en Vista Verde Y gozarás de una céntrica ubicación Y de la perfecta armonía entre la ciudad Y los verdes paisajes del Parque Omar Ahora es el momento de reservar Llama ya a Grupo Vivir Y asegura el apartamento que siempre quisiste Silvania es un proveedor líder Con una amplia gama de soluciones de iluminación profesional Avalado por sus 100 años de experiencia en lámparas y luminarias Silvania proporciona innovadores productos de bajo consumo eléctrico Jabel Silvania dedica todos sus esfuerzos para ofrecer servicios de consultoría Esmeralda atención y productos de excelente calidad Con 94 sucursales, oficinas de representación Y 8 mil profesionales repartidos por más de 50 países Nosotros fabricamos y distribuimos desde bombillos ahorradores Luminarias LED Luminarias tipo cobra como la que utilizamos en la cinta costera de Panamá Además de luminarias fluorescentes Para iluminar cualquier tipo de espacio Los productos Silvania Están disponibles en todo Panamá Y se distribuyen mediante nuestras organizaciones de ventas Nacionales e internacionales Nuestros productos son distribuidos por Sanetatos Y encuéntranos también en Metal Pan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.